hola, hoy voy a cantar una canción que se llama dame tus ojos dame tus ojos, quiero ver, dame tus palabras, quiero hablar dame tus pareces, dame tus pies, yo quiero ir, dame tus deseos para siempre dame tus pareces, dame lo que necesitas dame tus sueños, dame tus anhelos, tus pensamientos, tus sentimientos dame tu vida para vivir déjame ver lo que tuve, dame de tu gracia, tu poder, dame tu corazón déjame ver en tu interior, para ser cambiado por tu amor, dame tu corazón dame lo que necesito, para ser como tú dame tu voz, dame tu aliento, como mi tiempo es para ti dame el camino que debemos seguir dame tus sueños, tus anhelos, tus pensamientos, tus sentimientos dame tu vida para vivir dame tu vida para vivir dame tu voz, dame tu aliento, como mi tiempo es para ti dame el camino que debemos seguir dame tus sueños, dame tus sueños, dame tus pensamientos, tus sentimientos dame tu vida para vivir dame tus ojos, quiero ver dame tu voz, 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 d